A fin de que la temporada vacacional se desarrolle libre de riesgos, el director de Protección Civil Municipal, Francisco Gómez Pliego, hizo recomendaciones a la ciudadanía. Decenas de miles de personas en el municipio de Silao comenzaron vacaciones esta semana. Del 3 al 14 de abril, los alumnos de nivel básico y medio superior en escuelas públicas y privadas se ausentarán de las aulas y trabajadores de gobierno e incluso de algunas empresas tendrán libres los días 6 y 7 de abril. Por ello, Gómez Pliego llamó a la población a extremar precauciones. Primero que cualquier situación que se les pueda presentar, reportar los 911, que no eviten hacer quemas, fogatas y eso provoque algún incendio de forestal o pastoral. Se detectan, ahorita estamos en temporada de calor y obviamente las abejas tienen, en su trayecto tienen a sentarse en ramas, en árboles. El nor vaya a pasar como el año pasado de que avienten piedras a las abejas y eso las hagan enojar y pues obviamente piquen, ¿no? Que ataquen. Entonces, pues sí, hay que evitar este tipo de cosas. Si detectan algún enjambre de abejas, avisar a 911 para cubrir y sobre todo no molestar, ¿no? En el caso particular de quienes subirán al Cerro del Cubilete, el funcionario municipal pidió a los feligreses que se acerquen a los puntos de atención o que se auxilien de los elementos de las corporaciones que participan en recorridos sistemáticos para atender situaciones de riesgo en el entorno. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.